Bueno, ¿cuál es su nombre? Miguel Morillo ¿Y se encuentra aquí en la entrada del Estadio Centroamericano para inauguración? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues el caballero de una camisa amarilla me dice que no podemos entrar comida ni sombrilla entonces yo soy impedido y tengo que entrar por la puerta general como otros impedidos porque ellos no saben nada para dónde van los impedidos ¿Y le están diciendo que no pueden entrar en la serie de cosas? Ni sombrilla, ni comida, nada, nada, nada porque se la van a quitar a las personas, pero entonces sí los he impedido ¿Y entonces el problema de la sombrilla es que está lloviendo? Eso es así, pero no podemos tenerla porque el caballero dijo que no podíamos tenerla ¿Cuál era su nombre, Miguel? Miguel Morillo ¿Y hace cuánto rato usted está aquí? Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana ¿Desde las 10? Desde las 10 Entonces ahora fue que dijeron que no podíamos tener ni sombrilla, ni paquete, ni nada Claro que sí, entonces esas personas que están detrás de mí, cuando entran le van a quitar la sombrilla ¿No se permite las banderas con el palito? ¿No se permite? ¿No se permite las banderas con el palito? ¿No se permite? ¿No se permite? ¿Cuál es el palito? ¿Cuál es el palito? ¿Es culpa mía? ¿Tú eres portoriqueño? ¿Portoriqueño? ¿De Bayabón? ¿No se permite los bultos? ¿Y no se permite comida? ¿Quién se puede permitir? ¿Ha por eso? ¿El bus prevention grande? Un bus cansado Chono 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 Gracias.